Tu penicencia es tu castigo y maldices el día en el que probaste el fruto del árbol prohibido Demasiadas tragedias trajo contigo, él te hizo perder la razón y el sentido Por dos papelas, en desesperas les pierdes el respeto a tus colegas Si otro piensas en cubrir tus ansias Días atrás a tus familiares les decías que ya no te metías, mentías y dolor por ello no sentías Que podías y que cuando quisieras lo dejarías, eres lo que eres y quien eres gracias a tus compañías Piensa bien en lo que eres y en lo que serías Ahora poca es la gente que se fía de esa mirada tan dudosa y fría Poca es la gente que por ti se sacrificaría y volvería a renovar la amistad que contigo tenía Ante cualquier problema de la vida diaria, llenas tu vida de mierda para olvidarla Cuando pasas un buen rato sin probarla, cuando realmente te tires y quieres intentar dejarla Pasas noches en vela sufriendo con vómitos, alucinaciones, etcétera Cumpliendo una cierta condena, por llenar de picotazos tu pena Por llenar a tus familiares de pena Vas pagando caro tu tropiezo con la misma piedra, con tu cuerpo y con tu alma Dumento y vagas sin calma, vas buscando como un loco el material para saciarla Sabes que te está matando y que no puedes rechazarla, ya no puedes dejar de tomarla Vas robando por la calle o a tus padres y el dinero te hace falta Vas perjudicando a los demás sin darte cuenta y ahora poca es la gente que te acepta En esta sociedad, pocos bajan a la realidad, pocos piden su oportunidad Pocos se reintegran de verdad y dejan esa enfermedad Todos pierden su carácter y su identidad, su orgullo, su familia, sus amigos Pierden todo por esa necesidad, por intentar mirar adelante siempre con la mentira y la falsedad Por evadirse del mundo y de la humanidad, consiguen esa triste soledad Madres visten de luto, lloran minuto a minuto Perdóname mamá si repercuto, por haber comido de ese fruto Del árbol del pecado en bruto, en absoluto, en absoluto Perdona mis despechos, que tus lágrimas son agujitas en mi pecho Caballitos blancos me han deshecho Si es que mamá, cuánto te quiero Que el diablo me prometió tocar el cielo Y yo creí poder pagárselo con dinero Pero mamá, el diablo cobra en almas Y el color de la mía está tan negro Que muero cuando sé que soy Tu desconsuelo, por favor Caballitos blancos, llevarme lejos Si es que mamá, tus lágrimas son mi espejo Por no hacer caso a tu consejo Soy despojo de hueso y pellejo No quiero dar más disgustitos a tu corazón viejo Pero ya no me quedan hermanos, mamá Los perdí por no saber quererlos Por robarles madre, ellos me daban su carne Y yo seguía bebiendo de su sangre Ay mamá, quien me enseñó a ser lo que soy A hacer lo que hago A digerir los malos tragos Con polvos de sueños blancos Hermanos, yo os quiero a mi manera Pero no os queréis dar cuentas De que vivo en continuas guerras Y que por dos taleguitos yo Pierdo las peleas Ay mamá, siempre te llevo en el recuerdo Pero cuando la aguja me quema adentro El recuerdo lo pierdo en pozos negros Perdón, perdón por ser tan torpe Dios bendito Llévame contigo Que no quiero ver otra lágrima con mi nombre Maldito caballito blanco Sobre el que cabalgo sin saber a dónde Es la muerte con cara de ángel Hasta el demonio te tiene miedo Ay mamá, dile al papa que le quiero Que si yo ya no soy tu lucero Es porque no quedan estrellitas en mi cielo Ay mamá, no me mires a los ojos Que te tengo miedo Que sepas ver lo que he hecho Porque tan solo tu amor puede leer en mi pecho Lo que la desgracia en mis brazos ha hecho Ay mamá, sécate esas lagrimitas Porque verte llorar es verme morir Si soy tu sin vivir Saif, te sangra el corazón por mentir Pero es que mamá, quiero volver a ser tu niño Que todo me lo perdones con sonrisa Redimir mil pecados en tu cariño Pero es que mamá, me encuentro tan solido Por favor ayúdame a salir del laberinto De puntas blancas y drogadictos De minutos infinitos De venderme a cualquiera Madre, hoy la muerte me espera Con un traje hecho por tus manos de seda Si sus hilitos son tus lagrimitas de canela Y llevaba los bolsillitos llenitos de papela Ay mamá, si yo elegí mi propia miseria Y os quise contagiar de ella Yo como alma en pena Y tú pasando las noches en vela Por querer tocar las estrellas Solte tu mano Rompí los lazos con mis hermanos Y el papa me llamó huérfano Ay mamá, el papa me dijo Que yo ya no soy su hijo Y que tu casa no es mi casa Y que ya no soy bienvenido Heroína cuando más te necesito Vas y me dejas solito En compañía de diablos y vómitos Que me queman las entrañas Desde que este dolor me acompaña Sé que solo tu amor no me engaña Ay mamá, Sharif Hermanito mío No sigas mi camino Que hace tiempo que yo lo he perdido Cuanto te quiero Y que pocas veces te lo digo Ah, madres visten de luto Llora minuto a minuto Perdóname mamá si repercuto Por haber comido todo ese fruto Del árbol del pecado en bruto En absoluto En absoluto Esta nostalgia me trae menguantes Ya vuelvo a ver chugas en suelo Y vuelo a lo de antes Jaco Mi barrio el gallo La matadena Me como condena al caballo Como sentencia al mecaio Mamá, perdona mis despechos Entiéndelos Mezclaste natura y materia Y miseria siempre nos Lleno a nosotros de uso de razón Alguna vez me ahogué Y pensé que solución fuese inyección Y al otro mundo Pero no cambie unos segundos De gloria por media vida Sometida a chuta y jago Yo de alumno A clases de picardía Sería ridículo Caballitos blancos Gitan el círculo Siempre vuelven al mismo montículo Siempre me dieron miedo Las inyecciones en mi culo No creas que no te conozco Hemos visto los rostros De miseria de amigos nuestros Solo se quedaron en recuerdo Que aquellos que no han muerto Tienen cuerpo de muermo Y mente de enfermo Hoy el infierno es gratis El encefalograma plano Como el cox El remedio La sobredosis Viaje a un país lejano Alimentado Con metadona Y descaro Y un buen camello Pa' pillarle Buena víctima Para atracarle Un buen viaje Para olvidarte De como llegaste Aquello Quisiste ser camello Pero falta de dinero Y chapero Con la insulina al cuello El respeto por el suelo Toreros al ruedo Cobarde Arde que juega Con fuego Portadoras Del sueño eterno De un mundo escaso Y otros ahogados En un vaso Mal paso Recurso de muchos Que buscan Catuchos de muerte Que suerte no les escucho Buscan gloria Perdidos en la memoria De tantos Y consuelo De otros tantos Madres visten de luto Llora minuto a minuto Perdóname mamá Si repercuto Por haber comido De ese fruto Del árbol del pecado En bruto En absoluto En absoluto Malito jamaro Cuantas vidas te has llevado Cuantos has matado Bien contigo se ha mezclado Mal ha terminado Pues bien Se bien que por tu causa Muchos fueron enterrados Quienes caminaron a tu lado Agarrados de tu mano A quienes en los labios Has besado Amargo sueño Adulterado Mucha sangre has derramado Perdido entre llanuras De amargura Muchos quieren escapar Pero tu verdad es dura Es una sepultura Fuertes son tus ataduras Es una locura Alargues tu tortura Inmediata tu captura Tan solo sé Que vivir contigo No es vivir Es sobrevivir Si por ti Quieres decidir Mala mierda destruir Ante ella no acudir O de la vida Ya te puedes despedir Y este es el fin El principio de una vida ruin Empezaste consumiendo Pero el jaco Te he empezado a consumir Y lo tienes que asumir Antes de morir Tienes que seguir Para no sufrir Maldito jamaro De ti no quiero ser esclavo Ya sé que he pecado Pero soy un ser humano Quiero verte quebrantado Pisoteado Contra el puto barro Nada has lamentado Pero a mis hermanos Has matado En otro mundo Encerrado No he terminado Maldito jamaro Conmigo tu no has acabado Cuantas madres visten de luto Lloran minuto a minuto Ay perdóname mamá si repercuto Por haber comido de ese fruto Del árbol del pecado en bruto En absoluto En absoluto Madres visten de luto Lloran minuto a minuto Perdóname mamá si repercuto Por haber comido de ese fruto Del árbol del pecado en bruto En absoluto En absoluto